Muy buenas tardes Hola Rosa, buenas tardes, bienvenida Ivonne, Luis, buenas tardes Gracias Salvador y Leonel, bienvenidos a esta sesión Muy bien, muy buenas tardes, verdad Bienvenidos otra vez a esta clase que es muy importante para el desarrollo de lo que sería el contenido del curso de Excel intermedio, verdad Muy bien, vamos a darle unos segundos a los compañeros para que se incorporen Y así poder comenzar sin ningún problema Muy bien Antes que nada, déjenme decirles de que el tema de hoy Ya lo pueden ver ustedes en la presentación que tengo ante ustedes, verdad Y vamos a tocar un tema muy, muy importante como lo es La protección y seguridad en Excel Podríamos nosotros O me podrían ustedes decir, mejor dicho ¿Cómo considerarían ustedes que este tema sería de suma importancia en lo laboral? ¿Cómo podríamos nosotros ver este tema? O si lo vemos, ¿cuál sería su importancia, verdad? Con respecto a nuestra área de trabajo Alguien que pudiese opinar, por favor Muy bien, protección de datos Dice Luis ¿Qué más? ¿Qué más? ¿En qué más nosotros lo podríamos ver como utilidad para nuestro, nuestras áreas de trabajo Bueno Espero que a lo largo de la, de la, de la sesión Ustedes se vayan dando cuenta de la importancia Que se tiene Cuando nosotros trabajamos Y le damos protección y seguridad a nuestros archivos de Excel ¿Sí? Esta parte la podemos hacer con los archivos de Word, de Excel y de PowerPoint ¿Ok? Muy bien Vamos a comenzar Damos Muy bien También para proteger las celdas Que tengan fórmulas Correcto ¿Verdad? Vamos a comenzar ahí El objetivo de la sesión es que Ustedes se capaciten ¿Verdad? En las diferentes formas de protección de información De las hojas de cálculo Y libro de trabajo de Excel Fíjense que yo he previsto Que veamos Hay tres formas Hay tres Digámoslo así Tipos de Protección de información Nosotros vamos a ver La primera La que se ve en el video ¿Verdad? Porque es la que nos pide Que nosotros Realicemos Y veamos ¿Verdad? Pero como decía la compañera En su comentario Muy acertado Es que también podemos Evitar Que el usuario Eh O otra persona Afín A mi trabajo Que yo le estoy dando El libro de Excel Pueda modificar Pueda eliminar O inclusive Borrar El contenido De la hoja ¿Sí? Entonces eso es lo que Estamos buscando nosotros Proteger la integridad De nuestras De nuestras hojas Y libros de cálculo Bueno Excel Y las herramientas De Office Permiten al usuario Proteger su trabajo Como dice aquí Ya sea evitando Que otro usuario Abra un libro Sin contraseña O con un acceso De solo lectura A un libro Ya sea Protegiendo una hoja De cálculo Para que no se eliminen Accidentalmente Las fórmulas Como lo decían Por ahí anteriormente Y pues En este tema Se explica Las distintas maneras De usar Las opciones Principales Para proteger Y distribuir Los archivos De Excel Es decir Yo le puedo dar Por ejemplo Suele suceder Que a veces Nosotros podemos Andar en nuestras USBs ¿Verdad? Archivos Muy importantes Y archivos Que no cualquier Persona Debe de tener Acceso Por ejemplo Una planilla De pagos ¿Verdad? Realmente Dentro de la empresa Si la empresa Usa O tiene Diferentes niveles De salario ¿Verdad? Entonces Hay veces Que Las empresas Son muy celosas En ese sentido Y tienden Y tienden a no Compartirse Esa información Inclusive No me dejarán Mentir Que en algún Momento De la Que ustedes Son contratados O pasan A formar Parte De la De la empresa Se le dice Que la Información De su salario Debe de ser Confidencial ¿Sí? Como lo Lo digo Así Directamente ¿Verdad? Es Porque puede Haber una Serie De Multisalarios Y a veces La empresa Pues Tiende Como Como ellos Tienen Como dice Por ahí Una famosa Frase Derecho Derecho De admisión Dicen Por ahí También Las empresas Tienen Como ese Derecho De Ajustar Un salario ¿Verdad? Y pueden Tener Voy a A poner un ejemplo Tengo una maquila Y tengo Tres departamentos Está el Dice El área Administrativa El del área De diseño Creativo Y está el área De impresión Por ejemplo Estoy hablando De una maquila Digital Que no puede Tener quizás Más de 50 empleados En el área Administrativa Tenemos Como les decía Tenemos Cinco puestos ¿Sí? En el área De 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 la Zona De De diseño Y creatividad Pongamos Que tengamos Otros Diez Personas Solo Ahí son 15 Y en el Área De impresión Embalaje Envío Y todo eso Tenemos otras 15 personas Ya están Las 30 Personas Pero es Posible Que inclusive Dentro del Área De Embalaje Y envío También Hayan Ciertos Criterios Entonces Dentro del El mismo Grupo Puede Que existan Diferentes Tipos De salario Por ejemplo En el Área De Administración El gerente Obviamente Va a ganar Más Digamos Que tiene Un asistente Este Tiene Que ganar Este Similar Al área De 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 Embalaje ¿Verdad? Porque es Un Un Concepto Totalmente Diferente Ya vamos A ver Un ejemplo Por ahí Para que ustedes Me entiendan A qué me refiero Entonces Realmente A la empresa No le No le No le sería Grato De que Sus Formas De pago Sus salarios Pues estén En boca De todo ¿Verdad? Porque si no Lo que puede suceder Como toda empresa ¿Verdad? Es que se pida Equidad De salario Y a veces Las empresas Pues Tienden a tener Esta libertad Más que todo Las privadas ¿Verdad? Entonces Puede darse De que Esta maquila Pequeña maquila Pues tenga Sus Sus tablas Arancelarias Y entonces Por eso es que Hay una diversidad De pago Imagínense que puede haber Una persona En el área de diseño Que sea buenísimo Y que sea Alguien le cae Casi todo el trabajo Y está ganando Una cantidad Y otro que está Por ahí Delante De la misma área Que casi no hace Mucho ¿Verdad? Que tiene otras Obligaciones Y está ganando Más que la persona Entonces Este tipo De situaciones Son cuando Hablamos De información Privada Y clasificada ¿Verdad? Entonces Habiendo dicho Eso Se necesita Que se maneje Lo que es El concepto De protección De libros Quiero hacer Quiero hacerle Una pequeña Explicación De esto Que están viendo A continuación En el caso De Excel Tenemos Tres advertencias Importantes ¿Sí? Pero Pero esas advertencias No tienen Mucho Que ver Con Lo que Sería Ustedes ¿Sí? Sino Más bien El hecho De que De que Nuestras Contraseñas En Excel Pues Tienen Ciertas Características Y es lo que Vamos a ver Nosotros acá La primera Y la más Importante Fíjense bien Que tiene Una jerarquía Así como Saca ¿Sí? La primera Dice Si Olvida O pierde La contraseña Microsoft No puede Recuperarla A ver ¿Qué entendemos Por eso? Eso es algo Bien irrefutable ¿Verdad? Si usted Tiene Un archivo De Excel Y ese archivo De Excel Usted le puso Una contraseña Y la tenía Por ahí Pero se le Se le perdió O se la podía De memoria Y se le olvidó El programa De Microsoft No va a poder Recuperarla No hay una forma Así como La del correo Electrónico ¿Sí? No hay Forma Entonces Esa es la primera Advertencia Entonces hay que Sabérselas Ingeniar Con respecto A esta Advertencia ¿Ok? La segunda Advertencia Dice Se la voy a leer Y luego se la voy a explicar Dice No debe asumir Que solo porque Se protege un libro O una hoja De cálculo Con una Contraseña Estos Sean seguros Debe pensar Siempre dos veces Antes de distribuir Libros de Excel Que contengan Información personal Como números De tarjetas De crédito Números De seguro Social Identificación De empleados Entre otros Esto se refiere ¿Verdad? A que Como lo vimos En la primera Advertencia Si usted se le Olvida ¿Verdad? La contraseña En este caso Usted debe De pensar Dos veces ¿Si? Lo ideal Debería de ser De que usted Tuviese una Pendrive O una USB Donde usted Almacene Sus archivos Que no va A compartir ¿Verdad? Y otra Donde tengan Archivos Que pues Cualquiera Los pueda Revisar Sin ningún Problem ¿Verdad? Y por último La protección A nivel De hoja De cálculo No está Pensada Como característica De seguridad Simplemente Impide Que los usuarios Modifiquen Las celdas Bloqueadas De la Hoja De cálculo O sea que Realmente Es nada más Un bloqueo Pero No es como Una protección O sea Al final Esto que estamos Viendo Es una Un nivel De seguridad Básico En los archivos De Excel ¿Sí? Realmente Como dice El último Ítem Que no se Piensa Que No se Estaba Pensando De que Esto Terminase Siendo Como Una Especie De De Seguridad De alta Seguridad Para nuestros Archivos ¿Ok? La Protección Esta es una Breve Explicación Y es que Cuando llega El momento De enviar Su hoja De cálculo De Excel Es importante Proteger Los datos Que usted Está Compartiendo Usted Puede Compartir Sus datos Pero eso No significa Que debe Ser cambiado Por otra Persona Por ejemplo Usted puede Mandarle Un Formato De una Tabla Con todas Sus 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 Encabezados Para que El usuario Que va A recibir El archivo Solo Los Agregue Pero Si Hay Fórmulas Ya para Calcular Que no Las Modifique ¿Verdad? Porque eso Le da Certeza A usted Perdón De que Está Protegiendo Su libro De Excel Además Las hojas De cálculo Contienen A menudo Información Esencial Que no Debe Ser Modificada O Retirada Por el Destinatario Y es Que ahí Es donde Entra La suerte De que Excel Tiene Funciones Integradas Para Proteger Hojas De cálculo ¿Si? Más Que todo En ese Sentir Entonces Hay tres Técnicas Principales Que deberemos Aprender Si Si queremos Darle Seguridad A nuestros Libros ¿Ok? El primero Dice Contraseña Protege Libros Enteros Para evitar Que se abra Por usuarios No autorizados ¿Ok? Imagínese Que usted Deja El archivo De Excel En su Escritorio Y alguien Ve la Planilla Va a Querer Ver Cómo Le pagan A fulano Porque hay Gente Abusiva Hay gente Que A pesar De que Se les Dice De que Deben De Respetar ¿Verdad? Los espacios De trabajo Siempre Hay una Que otra Persona Que realiza Este tipo De actividades Como un Tipo De Espionaje A veces No lo Hacen Con el Hecho De Un Espionaje Cibernético O Empresarial Sino Que más Que todo Como A manera De Saber Ciertas Cosas Que no Le competen Saberlas El Segundo La Segunda Técnica Es Proteger Hojas Individuales Y La Estructura Del Libro Para Evitar Que La Inserción O Eliminación De Las Hojas Del Libro Esto Quiere Decir Que Si Usted Le da Un Archivo De Excel A Una Persona Y Lleva Cinco Libros Usted Puede Proteger Prácticamente De Que Esta Persona Elimine Los Libros O Agreguen Los Libros Perdón Más Hojas Perdón Más Hojas En El Libro Si Y Por Último El Nivel El Tercer Nivel Es Proteger Celdas Para Específicamente Permitir O No Permitir Cambios En Las Celdas Claves O Fórmulas En Las Hojas De Cálculo De Excel Es decir Entonces Veamos Cómo Está Esta Situación Los Tres Niveles O Técnicas Están Basados En El Primer Nivel El Más Alto Y El General Es Proteger Todo El Libro Si El Segundo Nivel Es Proteger De Forma Integral La Estructura Del Libro Es Es decir Que Si Tengo Cinco Hojas De Cálculo Esas Cinco Hojas No Se Han Eliminadas O También No Se Agregue Más Hojas Y El Tercer Nivel Es A Nivel De Las Celdas Es decir Que Si Yo Tengo Una Hoja De Cálculo Y Alguien Quiere Borrar Una Fórmula Digamos Para Poner Otra Que No Debería Ser El Caso Entonces Esto Impide Y Protege Que Esas Celdas Sean Eliminadas Ok Entonces Son Los Tres Niveles Libro De Forma General Hojas De Forma Estructural Y Celdas De Formas Específicas Si Por Acá Les Dejo Fíjense Bien Por Favor Tenemos Un Enlace Este Es Un Enlace De Ir Al Artículo Este Es Un Artículo Que Ustedes Pueden Leer Al Respecto De Estos Tres De Estas Tres Técnicas Esta Presentación Está Tomada De Esa De Es Enlace Si Es Que Ustedes Pueden Ir Sin Ningún Problema A Revisarlo Verdad Por Ahí Hay un Video Este En Inglés Para Los Que Saben Inglés Pueden Hacerlo Sin Ningún Problema Yo No Les Voy A Abrir El Archivo El Enlace Perdón Porque Vamos A Realizar Lo Que Sería El Ejercicio Ok Vamos A Realizar El Ejercicio Provisto En Esta Presentación Si Traigo Por Acá Mi Una Base Una Pequeña Base De Datos Si De Empleados Me Confirman Si Ven Mi Hoja De Cálculo Por Favor Ok Muchas Gracias Entonces Tenemos Esta Hoja De Cálculo Verdad Gracias José Francisco Leonel Y Aide Verdad Tenemos Esta Nómina De Empleados En Este Momento Solamente Contiene A 15 Empleados Verdad 15 Empleados Entre El Área De Administrativo Docentes O Planta Docente Y Auxiliar De Administración Tenemos Tenemos Por Acá Verdad Que Todos Son Del Área Oh Perdón Aquí hay un error Esto es Planta Docente Sí Sí Entonces Tenemos Nosotros En este Momento Verdad Nuestras Nuestras Nuestra hoja Y Nosotros Se la Queremos Proporcionar Al Gerente Porque Yo Yo Estoy En el Área De Digámoslo Así Financiero Y yo Le entrego Esta Esta Nómina Al Gerente Para que Él Me La firme Y autorice Los pagos Estamos Estos Son Los pagos De los 15 Empleados Ok Pero como Yo les Estaba Explicando Suele Darse De que Yo se La tengo Que entregar A un Asistente Para que Este Asistente Se lo Lleve Verdad A Al Área Administrativa Verdad Pero en Ese Trayecto Puede Ser Que Alguien Lo Pueda Lo Pueda Interceptar Lo Copia Y puede Darse Cuenta De que Nosotros Tenemos A los Docentes Con Seiscientos Dólares Pero Tenemos A dos Con Quinientos Dólares Si Entonces No queremos Nosotros Que los Docentes De quinientos Verdad Nos vayan A generar Un conflicto Si se Pactó Desde La Contratación Pero Suele Darse Como Les Digo Por esto Es que Esta Información Es Información Clasificada Ok Entonces ¿Cuáles Son Los Pasos Son Dos Pasos Los que Vamos A realizar Para la Protección Del Libro Vean Bien El Libro Es Todo Si Es Todo Lo Que Estamos Viendo Acá Que En Este Caso Solo Es Una Hoja De Cálculo Pero Lo Es Todo Lo Que Está En Este momento Entonces Lo Primero Que Voy A Hacer Es Miren Miren Bien Nos Vamos A Ir Al Menú Archivo Y Cuando Esto Se Despliegue Si Vamos A Buscar Una Opción Me Escuchan Si 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 Se Le Escucha Es Que Me Apareció Un Mensaje De Que De Que Tenía Conexión Inestable Vale Muy Bien Vuelvo Vamos A darle Click En Menú Archivo Y Aquí Le Vamos A Dar Donde Dice Información Si Esos Son Los Únicos Dos Pasos Que Vamos A Realizar Y Luego Aquí Dice Proteger Libro Vean Yo Lo Que Hago Voy A Abrir Un Archivo Normal Eh Esto De Archivos Y Contra C Ok Yo Lo Que Hago Es Que Coloco El Nombre BD BD Empleados Punto X X Verdad Permítame Permítame Un Segundo La Extensión X Ya Ya Les Voy A Mostrar El Archivo Si Vale Muy Bien Acá Yo Lo Que Hago Es Lo Siguiente Vean Coloco La Lista De De Los Archivos Y Escribo Una Contraseña Si En este Caso Este Es Mi Archivo Y Le Voy A Poner La Contraseña 2022 Esta es la que yo voy a ocupar Entonces yo Vengo al libro de Excel Archivo Información Y Proteger Libro Si Y voy a ocupar Fíjese bien Cifrar Con Contraseña Si Le vamos a dar un clic Y vamos a ver Esta ventanita Como yo tengo Seleccionado Y copiado Mi Contraseña Verdad Solo la voy a pegar Una vez Le doy a aceptar Y Otra vez Y le doy a aceptar Entonces si ustedes se fijan Ya dice acá Proteger Libro Se requiere una Contraseña Para abrir este libro De una sola vez Le doy a guardar Y cierro mi libro Ok ¿Qué les parecieron Los pasos? Los pasos fueron Los más sencillos Del mundo ¿Verdad? ¿Sí o no? En estos momentos Estoy abriendo Mi libro de Excel Voy a compartir Voy a compartir la pantalla Y vean lo que me aparece ¿Sí? El archivo VD Guión Empleados Punto X L S X Está protegido Introduzca la contraseña Ah ok Entonces Vamos a colocar Esa contraseña Y automáticamente Vuelvo a tener Acceso A mi Base de Empleados ¿Sí? A mi nómina De empleados Preguntas Usted me va a preguntar Profe Y ese archivo ¿A dónde lo guarda? ¿Cómo lo guarda? Ajá Sí Sí Pues usted lo puede guardar Usted puede guardarlo Donde usted considere ¿Sí? Donde usted considere De manera tal que usted Usted tiene que saber Donde lo guardó Por ejemplo En este caso Lo voy a guardar En documentos En fax Por ejemplo Y le voy a poner Le puedo poner Una palabra Que yo sé Que es De eso Pero también No le voy a poner Contraseñas De mis libros Particulares Y privados No verdad Le voy a poner Personal System Y lo voy a guardar Ahí en fax Ok Entonces yo sé Que en esa dirección Voy a encontrar Un archivo Que va a contener El nombre Del archivo Que yo he guardado Y su Contraseña Preguntas ¿Existe alguna pregunta acá? De los pasos Primero ¿Se ha entendido? Veo que están bien callados El día de hoy Luis dice que sí ¿Quién más? No, claro Excelente Gracias ¿Quién fue el que habló? Perdón Carlos ¿Fue? No Ok Francisco Gracias Sí Correcto Ah ok Ya decía yo Elena Muy bien Qué bueno Vaya Muy bien Ok Gracias Leónel Excelente Muy bien Ahora Tenemos una situación Sí Vamos a modificar Esto Ya les voy a explicar Por qué Verdad Necesitamos Ya le mandé a mi jefe El salario ¿Verdad? Pero Muy inteligente Me pedía que también Le es Le colocara Lo que son Los Salarios netos Sí Ya que así Esto no le va No le va a servir De mucho a mi jefe Porque realmente Lo que él necesita Ahorita es Saber cuánto es Lo que se le va a pagar Al Al empleado Al empleado ¿Verdad? En cuestión Entonces Me ha pedido que Saque los descuentos Y los bonos Y los bonos Y los bonos Entonces Me voy a traer acá Y le voy a poner Descub Bono Ah, perdón Aquí es acá Bono Ok Entonces me voy a copiar Esto en descuento Y también en Bono Ok Ok Entonces Vamos a obtener Estas dos Eh Columnas Véanse bien ¿Sí? Vamos a asumir Que tenemos una tabla Donde tenemos Los Los descuentos De nuestros Empleados ¿Sí? ¿Cuáles son? El BIS El AFP El FSB Y el Anticipo Fíjense bien De esto no lo habíamos Hablado anteriormente Si ustedes se recuerdan Ok Entonces El IS ¿Cuánto es? ¿Me recuerdan por favor? 3% Gracias ¿El AFP? 725 Ok 725 ¿Y el fondo? Fondo Social Creo que es El 6% Vale Le vamos a poner 6% Entonces Ok Muy bien Gracias Muy bien Entonces el anticipo Es uno solo Y aquí Le vamos a poner Total De Descuentos Ok Muy bien Vamos a ajustar Excelente Entonces vamos a hacer lo siguiente ¿Verdad? Como esto A manera de práctica De lo que hemos estado trabajando ¿Verdad? Con Referencias Relativas y absolutas Vamos a multiplicar Esto Por El 3% Está en G2 ¿Verdad? G2 Y es un 2010 Hasta acá Ah perdón Aquí hay que tener Vamos a hacer algo también Porque Bueno pero solamente lo voy a hacer una vez Porque se me mueve El valor del sueldo Veamos Aquí Aquí tendríamos que mover este Para acá Y aquí tendríamos que mover este Hasta acá Muy bien Si Vamos a Colocar esto Colocar esto Y ahora lo vamos a arrastrar Para obtener ¿Cuánto se le va a descontar ¿Verdad? Ahora El anticipo Vamos a ¿Cómo se llama? Vamos a ver Que algunos docentes Si pidieron Anticipo Otros no Entonces vamos a agregar aquí Que el docente De la Tres Pidió 50 dólares Lucas Pidió 80 Y uno de la Administrativa Pidió 100 Si Vamos a asumir ¿Verdad? De que Eso fue lo que pasó ¿Ok? Los demás tienen Cero ¿Verdad? Y ahí Ok Entonces vamos con el Total de descuento Entonces ¿Qué va a ser aquí? El total de descuento Va a ser Perdón El salario Menos La suma De los Descuentos Y Cerramos Creo que me va a hacer falta Una Una Un paréntesis Correcto Entonces aquí ¿Verdad? Le copiamos Y el total de descuentos No tendría que ser Únicamente La sumatoria De IFP Por lo social Y anticipo Correcto Correcto Tiene toda la razón Perdón Vamos a Modificar ahí Entonces solo le quitamos La suma Ya me estaba Me estaba ¿Cómo se dice? Emocionando Gracias Muy bien Entonces Sí Tiene razón 108 Punto 88 Esto que está acá Lo voy a mandar a llamar Acá también Dándole Igual Acá Y le doy enter ¿Vean? Sí Solo corroboramos Que el último Sea 97 50 Y ahí estamos Para tener una Una base de datos Limpia ¿Verdad? En este sentido Y aquí podemos Ya de un solo Ponerle la fórmula ¿Verdad? Aquí sería Igual El salario Más el bono Menos El descuento ¿Sí? Y ya lo podemos Tener nosotros Aquí ya Prácticamente Programado Y lo que voy a hacer Es acá Igual ¿Verdad? Ya tenemos El total de descuento Ahora vamos Con el bono Bono Y aquí vamos A usar una función Eh ¿Quieres ver? Vamos a ver Una función Si ¿Verdad? Si El salario Es mayor Perdón Mayor O igual Que 600 Entonces Entonces Que le dé 100 dólares ¿Sí? Si no Si el salario Es Menor Entonces Que le dé 50 Vamos a ver Si nos funcionan Todos Ok Ahí estamos Le vamos a colocar Esto ¿Verdad? Para los bonos Y hacemos lo mismo Desde aquí Damos Igual Me voy a la A esta de acá Y le doy Enter Aquí solamente Hay que confirmar Que es dólares Y luego acá Y automáticamente Ya tenemos Nosotros Nuestra Nuestra hoja De cálculo Entonces ahora Podemos guardar Y se la podemos hacer Llevar Llegar A nuestro A nuestro jefe Para que él Lo revise ¿Verdad? Aquí solamente Volvemos a combinar Y ya tenemos ¿Sí? Entonces Pero esto Que estaba Que estaba haciendo Es para que ustedes Practiquen ¿Verdad? Les voy a pasar Esta plantilla Al finalizar La sesión Para que ustedes Lo realicen También por ahí ¿Ok? No sé si hay Alguna pregunta Si realmente Aquí lo El procedimiento ¿Verdad? De Proteger un libro ¿Sí? Es Es bien Bien fácil Ahora bien ¿Qué tal si yo Quiero Restringir Estas Celdas Por ejemplo ¿Sí? Yo puedo ¿Verdad? Restringir Que nadie Modifique Esto ¿Sí? Porque es una Pequeña Fórmula ¿Sí? O una Fórmula Que no No se Tiene Que Modificar ¿Sí? Entonces Veamos acá Acá existe La siguiente Parte Que es la Proteger Hoja Y proteger Libro ¿Vean? ¿Sí? Permitir Editar Rangos ¿Sí? Aquí Nosotros Podemos Decir Qué Rangos Están Desbloqueados Por ejemplo Esto Esto Y todo Esto Podemos Permitir ¿Verdad? Que Se Modifique ¿Sí? Aquí Le podemos Poner Una Contraseña De Rangos ¿Sí? Vamos A ver Lo vamos A hacer Al revés Primero Vamos A bloquear Este de acá Que les decía Le vamos A dar Clic acá Y le vamos A dar Nuevo Y le vamos A decir Que esas No son Modificables Entonces Aquí lo que Voy a hacer Es en mi Archivo Poner Rango Base Base Datos Y le voy A poner Una Contraseña Una Contraseña De Números ¿Sí? Del Uno Al Seis Y le doy Aceptar Me vuelve A pedir El mismo Número Los mismos Datos Y le damos Aceptar Entonces Este rango En teoría Tiene Permisos Vamos A ver Le vamos A dar Guardar Si yo Le doy Clic acá Yo puedo Borrar Estos Pero Este En teoría Tendría Que Permitirnos No Borrar Veamos Permisos Permisos De Negar Aquí Le vamos A dar Ah Perdón En esta Máquina No tengo Acceso A grupo De De Seguridad Por eso No lo Puedo ¿Sí? Bueno Voy a Voy a Confirmar Voy a Cancelar Aquí Voy a Revisar Bien Vamos A revisar Bien Acá Vamos A eliminar Esto Lo vamos A hacer Con la Otra Opción Veamos Seleccionamos Acá Proteger Hoja Y aquí Dice Contraseña Para Proteger La Hoja Proteger Hoja Y Contenido De Celdas Bloqueadas Entonces Yo Ahorita Solamente Voy a Poner Eh Las Celdas Que Están En este Momento Seleccionadas Ahí Ok Ahora Me Me Ha Bloqueado Todo El Libro Vean Para Desprotegerla Me va A tocar Volverle A pedir La Contraseña Hoy Sí Vamos A revisar Esto Nuevamente Veamos Modificar 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 Admitir a los Usuarios De esta Hoja De cálculos Seleccionar Celdas Bloqueadas Lo que Se permite Formato Vale Vamos a quitar Eso Vamos A ver Ok No sé Si está Protegida Pero Por Completo Veamos Acá Vamos A poner Una Estructura Una Contraseña Se puede Borrar Vaya Vean Esta Parte Cuando le Di Proteger Libro Lo que Me está Lo que Me está Impidiendo Aquí Es Agregar Una Nueva Hoja Y Mover Si yo le doy Clic acá Y muevo No se puede Vean Tampoco le puedo Cambiar el nombre A A las A las Hojas Entonces está Protegido Por Estructura Si Para quitarle Eso Volvemos a Colocar la Contraseña Y ahora Si podemos Modificar Vean Si me Recuerdo Que Se Podría Es Esta parte Que No se Por Tiene No me La No me La Permite Tenía Tiempo De Ok Aquí está Celdas Bloqueadas Vamos a seleccionar Estas Y estas Y le vamos a poner Que son Celdas Desbloqueadas Ok Y ahora Esta Toda Toda La Bloquea Si Que raro Toda La está Bloqueando Debería De ser Debería Permitir Vamos a ver Permitir Rangos Rangos Desbloqueados Mediante Contraseña Entonces Vamos a Permitir Ese rango Y le vamos a poner La contrasena Aplicar Y aceptar Si se puede Quedamos Igual Lo que Aquí se puede Hacer Es agregar A alguien A un Usuario Pero Ahorita No me Ah A ver A un Usuario Que Podría Este Hacer Las Modificaciones Si Podría Hacer Las Modificaciones Pero yo No tengo Grupo En mi Máquina Para hacerlo Porque En esta Ventana Si Podría Pero Tendría Que Ser Usando Como Por Decirlo Así Mi Usuario Y Contraseña De la Máquina Todo está Desbloqueado Desbloqueado Perdón Vamos a tener Que revisar Bien Esta Parte Pero Lo que Si podemos Hacer Como les Decía Era Proteger El libro Y Proteger La hoja En este Caso Si Nosotros No queremos Que nadie Modifique Esto Pues Le damos Proteger Hoja Si Con estas Dos Opciones Verdad Podemos Nosotros Colocarle La contraseña Y Podemos Proteger Que nadie Modifique El estado Del libro En este Caso La estructura Si Nosotros Le damos Proteger Libro Son De las Opciones Que les Mencioné En la Presentación De las Cuales Teníamos Acceso Si Es Es esta Es esta Esta parte Si Entonces Sé que ahorita Ha sido un poquito Confuso Por el hecho De que No funcionó No funcionó En la otra Parte Pero Lo que Si podemos Hacer Como les Decía En este Caso Es que Ustedes Revisen Lo que Sería el Video El video Que les he Provisto Que les voy A proveer Perdón Para el Desarrollo De la De la Temática Si Va En este Momento Les voy A proveer Permítame un Segundo De El Enlace De Esta Presentación Al Chat Si Y Al Whatsapp También Si Y Además De Eso También Les voy A proveer Un Archivo PDF De De Una Guía De Macros Para Los Que Lo Quieran Hacer No Es Obligatorio Pero El Día Lunes Si No Más Recuerdan Les había Comentado Que Les iba A Compartir Esto Para Que Practicaran Lo De Las Macros Ok Permítame Un Segundo Lo Que Carga Esto Muy Bien Les estoy Compartiendo El Enlace De La Presentación En Whatsapp Y También La Guía De Excel Excel De Las Macros Ok Me Confirman Si les ha Caído Por Favor Yo Espero Yo espero Que Con Lo Del Video Ustedes Queden Más Claros Verdad Al Respecto Verdad De lo Que Sería En Este Caso La Presentación Ahora Ahora Lo Lo Vamos A Hacer Es Por Favor Les voy a Proporcionar El Enlace Para Para Hacer El Cierre De La Sesión Del Día De Hoy Si Les voy a Compartir Y Me Hacen El Favor De Ingresar A El Último Enlace Que Les he Colocado También Se Lo Voy A Colocar Por Whatsapp El Dementi Me Hacen El Favor De Ingresar Me Avisan Cuando Estén Ahí Por Favor Ok Gracias Que Vayan Colocando Ahí Su Nombre Verdad Ingresa Ya Hay Siete Personas Ok Muy Bien Vamos A Ingresar Ya Hay Diez Once Ya Ya hay Doce Ok Ahí Pónganle Como ustedes Se quieran Identificar Verdad Yo espero Que pongan Su nombre Porque Así Hago Mi Reporte De Participación También Ok Ya Hay Trece Faltan Nueve Personas Por Favor No Cierren La Ventana Del Navegador Si Ok Hay Trece No No sé Qué Pasa Con Los Demás Tienen Problemas Para Ingresar Ok Solo Trece Hay Ahorita Catorce Ingeniero Una Consulta Dígame Este Cuando Ingreso Este Ya me aparece En la página Verdaderamente El problema Es de que Después pongo Mi nombre Pero ya De ahí Me tiene que Aparecer Alguna Pregunta O no No Les tiene que Tener Una ventana De espera Como la que Pusieron Ayer En el grupo De 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 Whatsapp Si Me esperan Ahí A que A que Se incorporen Por lo menos Uno Dieciséis Diecisiete Y ahí Vamos a Comenzar Ah Ok Está bien Gracias 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 Ok Hay Catorce O sea Salió Alguien Verdad Eso No lo Puedo Ver Pero Ok El del Fantasmita Quién Habrá Sido Muy Bien Vamos A trabajar Entonces Con quince Dieciséis Los demás Creo que Así más o menos Estuvimos ayer Todavía Creo que Ayer Llegamos A dieciocho ¿Verdad? Es un quiz De De Dos preguntas Así que No se Preocupe Eso lo Hacemos Rápido Y Lo importante Aquí es la Participación Y que Ustedes Hayan puesto Atención En la Clase Bueno Vamos A iniciar Con los Quince Porque No puedo Hacer Esperar A los Demás Esperar A los Que Ya Se Ingresaron Por Verdad Ahí Por los Que Han Tenido Algo Inconveniente Y Avísenme Si Tienen Inconveniente Vamos A Comenzar Con la Primera Pregunta Tienen Quince Segundos ¿Qué Se Necesita Para Dar Seguridad A Un Libro De Excel Contesen Cinco Cuatro Tres Dos Tiempo Fuera Muy Bien Ya Les voy A Les voy A Dar La La Respuesta No Se Si Están Viendo Conmigo La Pantalla Pero La Respuesta Correcta Es Una Contraseña Si Vamos Con La Siguiente Listos Ahí Todos Lo que Tienen Que Hacer Es Poner El Grado De Importancia Si Lo que Les va A aparecer Es Unas Tres Listas Y Ustedes Deben De Poner En La Primera Cual Consideran Que Es La Advertencia Más Alta Cuál Es La Advertencia De En Medio Y Cuál Es La Tercera De Nivel Tres De Advertencias Hagámoslo Ahí No Hay Tiempo Ok Se Van Contestando Ok Ocho Ok Diez Muy Bien Once Ok Doce Trece Dos Más Catorce Uno Uno Más Correcto Ahí Estamos Verdad Excelente Muy Bien Por la Participación Y Ahora Va La Segunda Pregunta Esa Era Solamente Para Que Se Recordaran Muy Bien El Orden Verdad Vamos Con La Segunda Pregunta ¿En qué Parte Se Encuentra La Configuración De la Contraseña De Excel 15 Segundos Diez Segundos Cinco Cuatro Tres Dos Y Uno Veamos Uy Aquí hubo Hubo Algo Que Se Nos Complicó Nadie Se Acordó ¿Verdad? Y Es Que En la Pestaña Inicio No Está La Opción Para Configurar La Contraseña Y No Hay Una Pestaña Seguridad Aquí Se Me Fueron Nueve Personas ¿Verdad? Fuera Y Lo Último Fue En la Que Es La Correcta Es En el Menú Archivo ¿Ok? Y Vamos A ver Entonces Cómo Quedó La Tabla De Posiciones Veamos Muy Bien El Puntaje Fue El Que Aparece En Pantalla ¿Verdad? Y Creo Que Rossi Volvió A Ganar Con 178 Puntos Aquí El Puntaje Como Les Digo Se Da En Base A La Rapidez En Que Contesta Y Si La Respuesta Está Correcta ¿Verdad? Entonces Eso Sería Todo ¿Verdad? Recordarles También Que En La Presentación Que Tiquen Bueno Si No Hay Dudas Si No Hay Preguntas Nos Estamos Quedando Hasta Ahí Así Es que Les Agradezco Mucho Su Participación ¿Verdad? Espero Que Les Haya Gustado La Clase Y Sobre Todo Verdad Que Estén Visitando La Plataforma Viendo El Contenido Teórico Viendo Los Videos Realizando Los Laboratorios ¿Verdad? Así Es que Les Agradezco Mucho Así Que Pasen Feliz Tarde Bendiciones Para Todos Y Nos Vemos El Día De Mañana Con El Último Tema De La Semana Tres Ok Gracias Feliz Tarde Gracias Gracias Feliz Tarde A todos Rosa Leonel Luis Salvador Francisco Eivón Y Gabriela Gracias De nada René A sus Ordenes